Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Acá estamos casi en el final de este año. Hemos hecho un montón de producciones, hemos visto un montón de contenidos y hoy nos vamos a adentrar en algo que se llama ritmo y que tiene que ver con la repetición, con algo que se llama movimiento y que es lo que seguramente van a estar viendo aquí en este video. Bueno, en esta clase nos vamos a dedicar a jugar con esos dos elementos, con esos dos elementos para poder construir nuestra obra de arte que va a ser muy original, muy divertida, pero sobre todo que se va a mover. Bueno, como siempre les digo, si tienen dudas me consultan, no dejen nada para último momento, aprovechen y pónganse al día, falta re poquito para que se termine el año y sinceramente no quiero que se lleven plástica, pero ya no depende de mí, depende de ustedes. Así que, bueno, mis corazones hermosos, mis alumnos, quiero ver sus producciones, como siempre les digo, si hay dudas me consultan y no dejen todo para el día siguiente. Aprovechemos y terminémoslo. Les mando un beso gigante, cuídense mucho y excelente semana. Chau, chau.